Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todas y todos ustedes en la Semana Internacional de las Personas Sordas. Mi nombre es Ivania Vega, Coordinadora de Vida Estudiantil y les estaré acompañando esta noche. Quisiera informarles que la actividad se está grabando y posteriormente será cargada en YouTube en el canal de la Universidad Castro Carazo. Les recordamos mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras encendidas. Y para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería. Esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Muy bien, les quiero comentar que en el mundo se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas la última semana del mes de septiembre. El objetivo de celebrar esta semana es promover la inclusión de personas con pérdida auditiva y concientizar sobre la realidad que viven estas personas en su interactuar con el entorno. Otra meta de celebrar esta semana es potenciar el interés de aprender y utilizar el lenguaje de señas de su propio país. En este caso, el lenguaje de señas costarricense, Lesco. Y es por eso que esta noche hemos preparado esta actividad para todas y todos ustedes. Antes de iniciar, quisiera comentarles cuál va a ser la dinámica de esta noche. Para una mayor facilidad y recibir el curso, les agradecemos mantener nuevamente las cámaras encendidas. Y en el espacio de chat que se ha habilitado para este evento, ustedes van a poder hacer todas sus preguntas y consultas. Y al finalizar la actividad, la persona facilitadora de este espacio va a tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muchas gracias. Muy bien. Antes de iniciar, o para iniciar más bien, les quiero presentar a la persona que va a facilitar este espacio y que nos acompaña en esta noche. Él es Fabián Correales Gutiérrez. Fabián es máster en estudios interdisciplinarios de discapacidad de la Universidad de Costa Rica. Fabián es consultor en materia de discapacidad, inclusión laboral, comunicación y accesibilidad, derechos humanos, pedagogía inclusiva y educación especial. Fabián además es director general del programa Oídos, que es un programa interdisciplinario que ayuda a las personas con pérdida auditiva en el proceso de volver a escuchar y de relacionarse en ambientes de trabajo sociales y familiares. Fabián es políglota, habla cuatro idiomas, inglés, español, italiano y lesco, y tiene conocimientos en braille y métodos de comunicación alternativa. Fabián además es una persona que presenta sordera neurocentral bilateral profunda. Esto quiere decir que tiene pérdida auditiva total de ambos oídos. Y sin más, le agradecemos a Fabián acompañarnos esta noche y los dejo con él en este espacio. ¡Gracias! Fabián le agradece! ¿Me pueden escuchar? Sí. La idea era no hablar para... Pero estoy viendo que muchas personas no me están viendo Necesito estar segura Que todos me puedan ver bien Gracias por ver el video 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 Vamos a hablar otra vez desde el principio Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video Vamos a 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 ver el video Gracias. Ahora vamos a hablar de los errores que más cometen las personas al hacer el letreo. Esto es del letreo. Primero, la A tiene que ser abierta. Todos los dedos tienen que estar frente, no se puede hacer así, abierta. La H. Pero vean que por atrás hay un espacio. No se puede hacer esto. Tiene que ser así. La J. Pequeñita. No hay que estar así. Pequeñita. Pequeñita. La M. Recuerden que los 3 dedos tienen que tapar el dedo gordo. para cuando yo hago la n nada más cierro con 2 a veces la gente hace la m así y casi no se ve que tapa el de bordo, tiene que verse tiene que verse donde está tapada otro error muy común es con la T vean que el dedo gordo va detrás del índice no se puede hacer así es atrás vamos bien otro error muy común es cuando vamos a hacer la Z suavecito no así ni así ni así suavecito y siempre con el dedo índice no con el dedo pequeñito ni con el dedo gordo ni con cualquier otro dedo que no sea el índice igual cuando retamos la J solo con el dedo pequeñito por eso empezamos de la I a la J observen bien la forma yo bajo y subo no puedo hacer esto tengo que bajar dale la vuelta y subo ¿estamos bien ahí? ¿estamos bien ahí? sí ahora vamos a hacer señas de competencia vamos a hacer vamos a hacer la primera gracias gracias saludos de la barbilla de la barbilla gracias a ustedes por estar aquí muestra la barbilla mucho gusto mucho gusto vean que es hay personas que lo hacen así no importa también pues yo soy muy fino yo lo hago como si fuera a Fran ¿ya? hola 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 yo hago hola 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 no ves como soldado hola 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 vamos a volver a hacer gracias Ahora vamos a hacer Buenos días Hasta buenas noches Buenos días Buenos días Buenas tardes Como una hamburguesa Buenas tardes Y buenas noches ¿Quién quiere batear? Buenas Buenos días Buenas tardes Buenas tardes Otra vez Buenos días Buenas tardes Ya Ahora vamos a hacer la seña De Nombre Nombre Entonces yo voy a preguntar ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llaman? Te pregunto a ti Primero hago la seña de pregunta Voy a preguntar algo ¿Cuál es la carácter? Preguntas ¿Qué es? Hombre Nombre y 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 la mano izquierda es la mano guía es la que me permite poner un espacio de donde empiezo con la mano dominante entonces si yo fuera una persona zurda uso la mano izquierda como la mano dominante y la mano derecha como el espacio el espacio es como el renglón del cuaderno aquí tengo la derecha acá la izquierda empieza aquí y la tengo acá y empiezo aquí la tengo acá y empiezo aquí la tengo acá y empiezo aquí ok ahora me preguntan cómo era la H yo le voy a mandar a la universidad un mapa de la Atenas en deletro para que se la envíen a usted yo lo iba a hacer pero ahí estuve viendo unos comentarios donde no se escuchaba yo no estaba hablando entonces decidí hablar para que no se pierdan de lo que estoy haciendo porque se me fue no van a pensar que esto era un taller de un me gusta vacilar una mano ok ahora repasemos hola recuerda que hacerlo así es como palo pero pueden hacerlo así gracias mucho gusto van a ver que hay gente que la hace así está bien a mí me gusta tomar este así yo se me quedo buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas porque yo no sé quién hace eso pero bueno hay gente que se madruga sería así pero vean la cara de chinito que estoy durmiendo todavía bueno madrugadas bueno hay que estar así como que está despertando igual yo también hago buenas noches con ya caí ya caí ya caí ok ahora vamos a hacer la seña de si ¿se acuerdan la S? no no vamos a tratar la seña de no no y vean que hay que hacerlo no y vean que hay que hacerlo no si 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 no no hay que hacerme así como chao si o o o o se ok entonces voy a hacer las preguntas si ustedes me hacen sí o no ok Ahora la primera pregunta. ¿Les encanta el café? ¿Cómo no les va a encantar? ¿Es lo mejor? ¿Ustedes son sapricistas como yo? No. Es verdad. Voy a hacer otra pregunta. ¿Entendieron cómo se hace? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer otra pregunta. ¿Sabían ustedes que estamos en la semana internacional de las personas sordas? Ok. Ahora voy a volver a hacer las mismas preguntas en left. ¿Qué? Si no estamos haciendo tampas. Para preguntar si te gusta algo, hacemos así. ¿En cada vez le gusta? ¿Cómo se hace? ¿Café? 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 ¿Cuidado? No así. ¿Café? ¿Café? ¿Café con la tata? ¿Café con la tata? ¿Café con la tata? ¿Café con la tata? Okay. ¿Qué? ¿Café con la tata? Ahora voy a preguntarle Esto, si a usted no le gusta esta frita, puede hacer. ¿Eh? Entonces va la pregunta. Y ahora les voy a preguntar si ustedes sabían que estamos en la Semana Internacional de la Persona. Entonces, a ver. Semana. Semana. Cuando uno ve un calendario, uno ve que las semanas son así. ¿Verdad? Semana. Internacional. Internacional. Dote. De la persona. Dos pe. Yo voy a preguntar. Es importante. Que esta semana ustedes la vean como una semana no solo para aprenderles. También para entender que es importante apreciar a las personas sordas por lo primero que son personas. Porque si nos enfocamos en la sordera. Vamos a pensar que las personas sordas son diferentes. Cuando realmente son parte de este mundo igual. Entonces no se trata de celebrar a la sordera. Se trata de celebrar a la persona. Porque al final nunca sabe si nosotros perdemos la sordera. Se trata de celebrar a la sordera. Entonces ahora cerrar. Vamos a hacer el deletreo otra vez. Vamos con la A. Gracias. 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 Buenos días. Buenas noches. Sí. Hombre. ¿Cuál es la señal que más importa que aprendamos hoy? La cuna mata. Iba a decirte a prisa, pero después quejas a la universidad. Muchas gracias por este tiempito. Espero que hayan aprendido por lo menos A, B, C. Tarea. Sigan practicando el deletreo. Mi recomendación es que lo hagan con la mano derecha, con la mano izquierda, con los ojos cerrados, mientras está durmiendo, mientras se baña, mientras va a comer. Háganlo. Si lo va a ver, poco a poco va mejorando. ¿Ok? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Creo que tenemos un par de consultas para Fabián. Entonces, Ari, no sé si puedes hacernos el favor de compartirnos. Vi, por ejemplo, perdona, que nos están pidiendo los datos de contacto de Fabián para las clases del ESCO, por ejemplo. Ari. Muchas gracias, Ivania. Sí, efectivamente, tal y como lo mencionas, hubo dos preguntas. La primera es repetir la señal de persona. Entonces, Fabián, si te parece, hacemos énfasis en esa señal. Te vemos bien, Fabián. La persona preguntó por la palabra persona. Muy bien. Y la otra pregunta es acerca de tus datos, Fabián, para contactarte. Los datos personales. Varias estudiantes nos están consultando por tus datos y los datos de tu academia. Por ahí vive que mencionaron Silesco. Que si les podemos dejar un contacto para poder ver las clases del ESCO que se imparten. Muy bien. Ahí les vamos a compartir la información. Tenemos otra pregunta. Esta. Esas serían las dos preguntas. Nada más. Perfecto. Muchas gracias, Arianna. Sí, adelante. ¿Quién me habla? Alexandra. Igual me gustaría que impartieran otro curso para seguir aprendiendo, no quedarnos así. Estoy muy interesada en aprender. Entonces, quisiera hacer otros cursos. O no sé. O buscar otra recomendación por parte del profe Fabián. Claro, con mucho gusto. Sí, en efecto, el curso de hoy era un taller, como les comentamos, básico del ESCO. Y en efecto, hay muchas más cosas para aprender. Les vamos a compartir la información de la Academia de la Academia de Fabián. Que ahí la pueden, ahí lo pueden contactar. Pueden consultar por los horarios, por los precios y los cursos ya más completos de el ESCO. Muy bien. Muchas gracias a todas las personas participantes. No sé si alguno tiene alguna pregunta más. Vamos, que nos levante la manito y podemos. Hola, hola. Sí. Hola, te he hablado. ¿Me oyes? Sí, adelante, te escuchamos. Tienes, perdona, tienes que posicionarte frente a la cámara bien para que Fabián pueda verte y entender lo que estás diciendo. Ok, mi nombre es Melan. No te ve Melan y tienes que posicionarte que se vea mejor tu rostro. O puedes escribirnos en el chat y para poder verlo. Mi nombre es Melan y si gustas nos puedes escribir en el chat porque vieras que además no tienes muy buena recepción, entonces la imagen no nos permite verte. Nos puedes poner tu comentario en el chat y con mucho gusto, mientras tanto no sé si alguna persona más quiere levantar la mano, tiene alguna consulta o algún comentario. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ewa Cobán. Adelante, te escuchamos. Yo quería consultarles de que, bueno, la lección, el taller se grabó, ¿lo van a pasar o no se puede? Como para repasar lo que él nos dio, que sí fue muy excelente. Sí, correcto. Sí, correcto. Vamos, el taller se está grabando y lo vamos a subir al canal de la universidad en YouTube y ahí ustedes lo pueden ver. Igualmente, les podemos compartir el enlace de la grabación para que lo puedan ver y puedan repasar el abecedario y las señas que nos enseñó Fabián el día de hoy. Con mucho gusto. Yo quiero hacer una pregunta. Muy bien, ¿quién me habla para ver si la veo? Sale como Ian, pero mi nombre es Carolina. Muy bien, Carolina. Adelante. Ok, el profesor nos enseñó la seña de no. Carolina, no te vemos, no te podemos ver el rostro para que Fabián te pueda entender. Aquí estamos aprendiendo algo muy importante de inclusión y de buenas prácticas. Vamos a ver, preguntémosle a Fabián si te logra ver. ¿La ves, Fabián? No. Tienes el micrófono apagado, Fabián. Les parece si probamos escribiendo las preguntas. Porque, vamos a ver, me llama la atención incluso que tuvimos alguna dificultad al inicio para ajustarnos al silencio, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que había personas al principio que preguntaban que no se escuchaba nada. Entonces, de pronto podemos, para hacer este espacio más inclusivo y que Fabián pueda entendernos y que todas las personas podamos entendernos, escribir las preguntas por el chat o los comentarios. Y de esta manera, todas las personas vamos a poder entender lo que estamos diciendo. Si levantamos la mano y quizás no tenemos buena visibilidad en el teléfono o nos tapamos las manos para hablar, Fabián va a tener mucha dificultad para entendernos. Entonces, si están de acuerdo, las preguntas serían resueltas por medio del chat. Ahí veo que se están moviendo bastante los mensajes, entonces, eso está súper bien. De acuerdo. Ya vi lo que estaban comentando. Hay que tener cuidado porque lo que uno ve en YouTube no necesariamente es letgo. Es lengua de penas de otros países. Por eso es que la seña no en Estados Unidos es diferente, en Costa Rica es no. Entonces, es muy importante cuando ustedes van a poner clases gratis de lengua de penas en YouTube, pongan letgo para que sea de Costa Rica. Porque si ustedes hacen otra seña, puede que aquí nadie sepa qué significa. En muchos casos sea una mala palabra. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta por el chat para que Fabián también la pueda ver, estaríamos terminando el taller. Estaríamos terminando el taller. Con audición. Es decir, queríamos ajustarnos a lo que nosotras como personas oyentes necesitábamos para aprender. De pronto también hay que estar abiertos y abiertas a nuevas formas de aprender y darnos la oportunidad de aprender diferente. Ojalá que se vayan pensando en eso también. Ojalá que se vayan pensando en eso también. Agradecerle muchísimo a Fabián por el espacio. Ivania, te doy la palabra y seguimos escribiendo en el chat, como vieron ustedes, para poder hacer este espacio más inclusivo y que todas las personas podamos entendernos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Quisiéramos agradecer a todas las personas la participación y agradecer muchísimo especialmente a Fabián que nos dio este espacio. Sabemos que las consultas son muchas, que hay mucho que aprender y que ustedes quisieran más. Pero agradecemos muchísimo este tiempo en que Fabián nos ha enseñado y nos ha abierto la puerta al mundo del ESCO y que nos permite aprender más, elegir y aprender más. Muy bien. Para continuar, quisiéramos entregarle este certificado a Fabián en agradecimiento por su participación como expositor en el taller del ESCO realizado el día de hoy y está firmado por nuestra vicerectora Eugenia Rodríguez. Muchas gracias a Fabián y contarles a propósito de este espacio que vamos a tener una charla más en que Fabián nos va a acompañar y que es una charla motivacional sobre algunas experiencias y situaciones que viven las personas con pérdida auditiva o personas sordas. Y nos puede acercar un poco más a este mundo a conocer cómo interactúan las necesidades que se pueden requerir y cómo nosotros podemos participar y ser más inclusivos y tener mejores prácticas de convivencia con otras personas. Así que los invito muy cordialmente a inscribirse. Va a ser este día jueves a las seis de la tarde y les estaremos compartiendo en el chat el enlace a la actividad para que se puedan inscribir. No sé si tenemos ya las preguntas o alguna otra pregunta de las personas que estaban escribiéndonos en el chat. Por el momento no, Ivania. Una persona nos preguntaba acerca de un certificado de participación. En este momento no vamos a brindar por ahora ningún certificado. Sin embargo, vamos a tomar nota del interés de ustedes en recibir este tipo de capacitaciones y de espacios para que en un futuro podamos, ojalá, hacer un espacio certificado. Excelente, muchas gracias. Finalmente, comentarles que les vamos a compartir en el chat además un formulario de evaluación para que puedan compartirnos sus impresiones sobre este espacio. Nos será de muchísima ayuda. Les agradecemos. Lo puedan completar. No les va a tomar más de cinco minutos. Nuevamente, agradecerles a todos y todas por su participación esta noche y los esperamos en la charla del jueves. No se la pierdan. Tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.